¿Qué tal amigos? Me encuentro aquí en el escenario del Teatro de Goyado y en esta ocasión les estoy dando lata para que me ayuden a alcanzar los mil suscriptores en mi canal de YouTube. Si tienes cuenta de YouTube y te parece bien, te invito a que te metas a mi página y le des en suscribirse, ahí en el recuadro rojo de YouTube. Estoy aquí con los maestros, uno de los mejores cantantes de México y también uno de los mejores pianistas. Acabamos de hacer una grabación con ellos y como si escucháramos un concierto particular con los grandes maestros del piano y de la voz del canto. Un saludo afectuoso para todos desde el escenario del Teatro de Goyado.